El fin de semana los partidos políticos continuaron haciendo proselitismo independientemente de la decisión, la resolución de la Junta Central Electoral que les dio un plazo de cinco días para detener la campaña electoral abierta y extemporánea que han mantenido durante mucho tiempo. Hay que decir que los partidos políticos están dentro del plazo de los cinco días otorgado por la Junta Central Electoral y que en realidad la prohibición es a partir del próximo martes o el próximo miércoles cuando se cumple el plazo de los cinco días. Y este fin de semana estuvieron en promoción en diferentes lugares del país los diferentes candidatos o precandidatos del partido de la liberación dominicana, del partido revolucionario moderno hicieron pues proselitismo. Los leonelistas estuvieron en diferentes puntos haciendo que precampaña igual que los seguidores de Francisco Domínguez Brito, igual que los seguidores de Reinaldo Pared, Carlos Amarante Varet, pero también Guillermo Moreno estuvo juramentando presidentes de Alianza País en diferentes puntos del país. La gente de Luis Abinader se estuvo movilizando también. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido inmediatamente después de la proclama de la resolución de la Junta Central Electoral? Que los partidos políticos en su mayoría en general han brindado apoyo a la decisión de la Junta Central Electoral y que dentro del partido de la liberación dominicana el grupo de seguidores del doctor Leónel Fernández, ellos incluso apoyados en un documento publicado por el doctor Fernández argumentando que no es legal, que no es constitucional y que no tiene aval jurídico la decisión de la Junta Central Electoral, han rechazado esa decisión del organismo. Sin embargo, en general el expresidente Hipólito Mejía dio su apoyo a la decisión de la Junta Central Electoral. Luis Abinader, uno de los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno, también brindó su apoyo a la decisión de la Junta Central Electoral. El movimiento cívico Participación Ciudadana este fin de semana dijo que no solamente es una decisión jurídica avalada en artículos de la Constitución y de la ley electoral que le compete a la Junta Central Electoral tomar decisiones como esta, sino que es una aspiración de la sociedad dominicana durante mucho tiempo de limitar el periodo de campaña electoral y preelectoral de los partidos políticos. Bueno, mucha gente ha salido a emitir su opinión, tú bien señalas, participación y eso, pero hay una opinión que llama especialmente la atención, que es la del expresidente del Pleno de la Junta, Roberto Rosario Márquez, que todo el mundo sabe cómo fue su administración en esa instancia. Hubo muchos escándalos, muchos problemas, incluyendo el que más ha llamado la atención de la compra de unos equipos tecnológicos que no sirvieron para nada, que el país pagó muchísimo dinero, que está amenazado con que debe pagar más dinero o se expone a una demanda. Y la Junta Central dirigida por Roberto Rosario no contaba con la credibilidad con que cuenta la actual Junta Central Electoral, de manera que yo creo que él puede economizarse muy bien esas opiniones mientras tanto. Él es un dirigente del PLD, él pidió su reingreso al PLD como tal. Yo no sé si hace, si el PLD está muy contento con que personas de este tipo salgan a opinar. Pero ellos tienen a Félix Bautista y a Víctor Díaz y a Diandino. Pero no están opinando, de este tema no están opinando. Pero es que él se maneja en temas electorales, él fue representante del PLD en asuntos electorales. No, no, fue presidente de la Junta, nunca fue representante. Entonces, deberían ellos, el representante de ellos actualmente de la Junta es Monchi y Fadul. Ese podría emitir una opinión, ¿verdad? Pero yo pienso que él debió tener un poquito de... No, pero cualquier persona... De comedimiento, porque es una persona que ahora mismo tiene, o sea, todavía no sale de muchos problemas que le rodean. ¿Y qué dice él? No, no, él dice que se tramitó la Junta, que eso no debe ser, que eso no, que de ninguna manera, que eso solo en el periodo ya en que entra el, como el cronograma electoral, que la Junta tiene plena autoridad sobre los partidos. Que fuera del periodo de control por parte de la Junta. No, no, en estos momentos dice que legalmente eso no se sostiene. No se sostiene. Un poco es el argumento de Leonel Fernández. Yo lo que digo es que pienso yo que, viniendo de su parte, como que, no sé, eso les reta mucho. ¿Y no será que él le está cobrando a Danilo Medina el no apoyo para mantenerse en la presidencia de la Junta? Bueno. Digo yo, no sé, estoy pensando que de algún modo el apoyar a Leonel Fernández en este tipo de temas es una manera también como de darle un golpe al equipo del presidente de Danilo Medina, que aparentemente está de acuerdo con la decisión de la Junta. Bueno, podría ser, uno no sabe. El caso es que eso, sobre todo, pone el dedo en la llaga sobre la necesidad de que el país fortalezca cualquier legislación respecto a los partidos políticos y a la competencia electoral. Entonces, de hecho, molesta un poco que lo políticos se hayan escandalizado de alguna manera con esta decisión de la Junta cuando han dejado pasar tantos años y no se han dedicado a tratar de que por fin tengamos una ley de partidos y de que, y eso ya es algo que da hasta vergüenza, que la ley electoral que debió reformarse a partir de la proclamación de la constitución en enero del 2010 todavía no se ha reformado. Entonces, como que, verdad, yo creo que no tiene mucha calidad moral aquellos que ahora quieren arremetar contra la Junta cuando no hicieron desde el gobierno o desde el Congreso o donde fuera lo necesario para que tuviéramos la ley de partidos. Todavía, de hecho, la están boicoteando. Bueno, es como dice Adriano Miguel Tejada hoy en un comentario que publica en Diario Libre. Es de parte de los partidos políticos como acusar a la Junta de su propia falta. Exacto. De la falta de los partidos políticos. Eso lo define muy bien. Me entiendes. Estoy perfectamente de acuerdo ahí. Porque, bueno, porque los partidos han sido los que han demorado la aprobación de la ley de partidos políticos. Ellos no quieren normas. Exactamente. No quieren reglas. Desde el 2010, que desde que se proclamó en enero, 26 de enero del 2010, la nueva Constitución de la República, estaba claro que la prioridad debía ser modificar, actualizar, en realidad, la legislación electoral. Sí, sí, sí. Eso significaba que una ley como la 275-107, que es la ley electoral, debió ser actualizada. No lo hicieron. Y no lo hicieron porque, en realidad, estaban esperando la oportunidad para cada cual sacar el mejor provecho a su conveniencia. Hacerlo a su conveniencia. El partido que más posibilidad tenía de hacerlo, porque tenía el control de ambas cámaras, todavía lo sigue teniendo, es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que las diferencias han sido cada vez más notables y cualquier situación que se presente en el ámbito político afecta las posiciones que tienen encontradas los seguidores de Leonel y de Danilo. Hoy es el problema para ellos, pero muchos años antes no existía ese problema. No existía el problema. Y no se hizo nada. O sea, el Congreso y los partidos representados ahí, sobre todo el PLD, porque en el 2006 para acá tiene esa gran mayoría, no hicieron nada para tratar de que esas leyes fueran aprobadas a la del partido y renovadas a la electoral. Para nada. Entonces, óyeme, no hicieron su labor, su tarea, que por responsabilidad les corresponde. Entonces, ¿quieren venir entonces cuando la Junta intenta hacer algo, arremetar contra la Junta? No, yo pienso que eso no es serio, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Le toca la decisión al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, decidir si mantiene al juez Francisco Ortega Polanco en el caso Odebrecht o si decide hacer un cambio. Y le toca a él, como presidente de la Suprema Corte de Justicia y como la persona que le tocó, que designó para continuar en el seguimiento del juicio preliminar del caso Odebrecht al magistrado Francisco Ortega Polanco. Hay por lo menos dos documentos de recusación formal en contra de Francisco Ortega Polanco. Uno lo presentó, lo presentaron los abogados de Víctor Díaz Rúa y otro lo presentaron los abogados de Andrés Bautista García. Hoy se publica un espacio pagado de los abogados de Ángel Rondón diciendo que el proceso penal en contra de su defendido de Ángel Rondón es un proceso que debe ser declarado nulo porque ellos entienden que se ha violentado el derecho que tiene su cliente a la defensa y que los procedimientos hasta ahora utilizados por el Ministerio Público no se corresponden con los mandatos establecidos en el Código Procesal Penal. El documento es un documento relativamente breve pero ellos van dando las explicaciones. Por otro lado, Gustavo, hay una declaración de la Procuraduría General de la República en el día de hoy aclarando que de los fondos, 35 mil millones de pesos que se le atribuye a Víctor Díaz Rúa de haber sido utilizado para lavado de activos, hay apenas 123 millones de pesos que corresponden al Partido de la Liberación Dominicana. Que es muy claro, dice el Ministerio Público, en la parte de pruebas que ellos presentaron y que lo que corresponde al Partido de la Liberación Dominicana está claramente identificado en un monto de 123 millones de que es una parte ínfima. Que es una parte ínfima exactamente. Porque de miles, de decenas de miles de millones a ciento y pico millones es una diferencia muy grande. Es una gran diferencia. Mira, quizás no debía ser que el Ministerio Público trate estos casos en la prensa pero los propios acusados y sus abogados han llevado estos casos a los medios de comunicación. Entonces, no debería ser quizás ese el lugar en que se debatan esas cosas pero tampoco puede una de las partes, en este caso el Ministerio Público, dejar que se escuche una versión de los hechos nada más. Entonces, le han respondido porque ellos dijeron, bueno, la defensa de Díaz Rúa fue como en su momento la de Temito Clementaz. Ese dinero se resvió pero fue para el Partido. Yo insisto, el Partido debe ser un testigo importante en ese caso. Porque debe haber unas cuentas del PLD que tienen que estar claras. Que por cierto, ahora recientemente dice que se informó que se puso al día que entregó su informe de gasto a la Junta Central Electoral. Habría que ver que esas cosas se publiquen también. Debería estar en su página, ¿no? Para ver. Y yo creo que quienes administran los recursos de los partidos, en donde están los imputados de todos los partidos, deberían ser llamados para que digan, bueno, esta persona dice que entregó dinero, ¿cuánto fue? ¿Dónde se empleó? Bueno, si el Partido de la Liberación Dominicana entregó esos datos a la Junta Central Electoral, se entiende que esos documentos son de dominio público y que los medios de comunicación deben tener acceso a la información entregada por el PLD y por tanto incluso nosotros podemos ir a la Junta y solicitar que nos den el dato entregado por el Partido de la Liberación Dominicana. Y debe estar en una página web también. Bueno, ahora bien, yo creo que en este caso el Ministerio Público está tratando de responder datos aportados en, digamos, en versión favorable por los abogados de algunos de los imputados. Ahora, todo el mundo sabe que el proceso penal se desarrolla en dos niveles. El nivel público de los medios de comunicación, de la respuesta y contrarrespuesta de cada una de las partes, que normalmente se da fuera del ámbito del tribunal y del proceso ante los jueces o ante el juez especial de instrucción y el proceso técnico manejado directamente por los abogados ante un tribunal. Ahora bien, el juicio mediático es un juicio muy importante. No es solamente que las partes discuten y debaten, sino también que los jueces toman en cuenta los argumentos que se presentan y van tomando datos de lo que dice uno y lo que dice otro. No, pero además hay un juicio de la sociedad también. Tú puedes ser excluido de un caso y no quiere decir que tú, ante la sociedad, ante la mayor parte de la sociedad o ante algunos sectores, tú salgas ileso. Muchos van a pensar, bueno, a este lo liberaron porque tal cosa, pero la gente queda lesionada la honra de mucha gente o la imagen. Así es. Entonces, por eso, yo no sé, los abogados insisten en llevar esas cosas a los medios de comunicación y obviamente que se le va a responder desde el litoral del Ministerio Público. Sí, por supuesto. Pero ya aquí se ha hecho su costumbre. De hecho, en casos, en litis comerciales, hay abogados que le encantan llevar los casos a los medios. Bueno, tú recuerdas, sí, también. Bien, tú recuerdas que cuando se presentó en el año 2003 todo el proceso por los fraudes bancarios que se produjeron en el país. Ah, sí, sí, sí. Una institución como la Junta Monetaria, con mucho rigor legal y con un peso específico cada vez que la Junta Monetaria habla sobre temas del sector financiero, etc. El Banco Central y la Superintendencia de Banco tuvieron que contratar un canal de televisión para establecer un programa diario de televisión sobre los procesos que se estaban llevando en los tribunales. Ese programa de televisión lo dirigió la doctora Carmen Inver Brugal. Era propiedad del Banco Central y de la Superintendencia de Banco. Le preguntaron a especialistas, consultores internacionales para que opinaran sobre lo que habían hecho los imputados, porque respecto a ese caso había muchas presiones y mucha gente aquí no quiso involucrarse. No, pero recuerda, es que los imputados en el caso eran dueños de medios de comunicación. No, y que tenían posibilidad además de... Diario Libre, Listín Diario, y además muchos canales de televisión, programas de televisión, radio, etc. Y mucha gente que también tenía agradecimiento a esos barqueros. Bueno, pues todo eso implicó un debate en medios de comunicación. Yo recuerdo que en un momento el doctor Marino Benicio Castillo, que era abogado de Ramón Báez Figueroa, sacando balance decía, por lo menos nosotros hemos ganado en el debate en los medios de comunicación. En la opinión pública hemos ganado. Porque ahí se mezclaron muchas cosas. Había un gobierno que tenía una baja popularidad, se politizó todo eso. Entonces la gente decía, ah, no, eso es el gobierno. O sea, ellos manipularon esa parte. Después la gente fue entendiendo. Incluso hay que entender esto. Hay abogados que en los acuerdos financieros que establecen de cobro por su defensa, incluyen la labor ante los medios de comunicación. Es decir, ellos cobran su trabajo legal, pero al mismo tiempo cobran su trabajo de relaciones públicas, que también lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque son la defensa técnica, porque tienen el dominio, porque tienen los datos, tienen las pruebas parciales a favor de sus defendidos. Además, también... Y en este caso se va a dar lo mismo, Gustavo. Como a profesionales que están en el debate, les conviene también proyectarse y brillar y que la gente los vea. Todo eso se maneja, no es así. Eso se ve con muchos profesionales de otras áreas también. Es decir, un médico que monta un programa de televisión, ¿entiendes? A un consultor en asunto económico también, porque lo que no se ve no existe para el imaginario popular. Pero este caso, obviamente, que va a ser relevante en el debate público y va a estar todos los días en los medios de comunicación. Incluso habrá canales de televisión que se dediquen a transmitir la totalidad del juicio. La audiencia es lo más probable, sí. Del juicio que se sigue. Mientras tanto, bueno, vamos a ver qué ocurre si finalmente la Suprema Corte o el presidente de la Suprema, el magistrado Mario Germán, decide ratificar al juez Ortega o si decide que es mejor pasar el caso a otro magistrado. Vamos a ver. Hay una vieja expresión del pueblo dominicano para un poco ilustrar lo que es ser incauto y caer en cualquier gancho, cualquier trampa, que inventan sabichosos que todos los tiempos han existido para lucrar con la ignorancia de mucha gente. Y dice, todavía viene Pedro y Jaya. Como quien dice, todavía aquí somos tan tontos. Porque eso se ha aplicado muchas veces cuando hay gente que inventa supuestos negocios que devuelven el 3.000%, eso no existe en ningún lugar, o que pagan unos dividendos entregando un dinero que ningún banco ni nadie lo va a entregar nunca. Entonces ahora hay un caso que anda corriendo, que es que supuestamente debido a que la mina donde está hoy Barrio y Pueblo Viejo, porque en un momento fue la Rosario, hay gente que se inventó la leyenda de que supuestamente esos eran unos terrenos de todo aquel que tuviera apellido Rosario y que por tanto le corresponde una compensación económica millonaria. Y obviamente que hay un grupo de personas, abogados, que han armado todo un expediente con esto falso, y mucha gente incauta le ha dado dinero a esos abogados, hasta les han hecho abrir cuentas bancarias supuestamente para depositarles dinero, incluso han dicho que ya están depositando. Imagínese usted, el desencanto y la frustración que tendrá esa gente cuando vea que todo esto no es más que una mentira. Bueno Gustavo, esto se ha extendido este fin de semana, ha sido muy ardua la labor que han tenido que realizar tanto las autoridades de la compañía Barrio y Gol o Barrio y Pueblo Viejo, que hoy publican un espacio pagado en los principales diarios del país aclarando que no es cierto que se esté haciendo ningún pago por vía de ninguno de los bancos del sistema financiero de República Dominicana para las familias apellido Rosario, que serían los que estarían supuestamente recibiendo los millones de dólares que estaría pagándose por la supuesta propiedad de los terrenos de extracción de la mina de oro de Barrio y Pueblo Viejo. Dice el comunicado de Barrio que los señores Johnny Portorreal y una compañía de crédito serían supuestamente los que estarían distribuyendo el dinero. Que no es cierto que Barrio no ha entregado un centavo, ni lo va a entregar tampoco, que hay una decisión de un tribunal de tierra de jurisdicción original en la provincia Sánchez Ramírez que declaró que obviamente esos terrenos no pertenecen sino a nadie, sino al Estado Dominicano que es con quien esa empresa firmó un contrato en donde antes operó la Rosario Dominicana que era una mina que fue nacionalizada por el gobierno dominicano de Antonio Guzmán Fernández y que por tanto es incierto, no es cierto, no es mentira, que se esté entregando dinero. El abogado principal de las familias que se han constituido en actores en este caso se llama Johnny Portorreal y es una persona que ha viajado incluso fuera de República Dominicana buscando documentos que sustenten que la propiedad era de la familia Díaz y de la familia Rosario, originalmente de La Vega, pero que es una propiedad supuestamente que se detenta desde antes de la proclamación de la independencia dominicana. Bueno, así hay un grupo que está reclamando la península de Samaná y Cayo Levantado y las audiencias que se han celebrado, que se ha hecho en el tribunal principal de la región que es en San Francisco de Macorís, han tenido que llenar un salón grandísimo y son 300 abogados más. Entonces, obviamente, la información que ofrece la empresa Barri Pueblo Viejo es la información correcta, es decir, en los tribunales nosotros hemos revisado las decisiones que se han tomado. El Ministerio de Energía y Minas también ha dado información muy clara a través de su departamento jurídico, en el sentido de que el único propietario de esos terrenos es el Estado Dominicano. Y que el Estado firmó un contrato para la explotación de los sulfuros de Cotuí. Mira, hay algo que debe decirles a esas personas, que los están timando. Si hubiese sido así, cuando la mina inclusive llevaba el nombre de Rosario, era mucho más fácil si se quiere, porque hasta el nombre era el mismo. No, pero lo de Rosario viene por la corporación que compró las operaciones que tenía operaciones en Honduras. Exacto. Y también era la compañía, la marca de la compañía, la Rosario. Sí, sí, sí. Entonces, no es por el apellido de Rosario. Me parece que tenía que ver con Rosario de Argentina también. Entonces, el fin de semana, Gustavo, a mí mismo, alguna gente que yo soy apellido de Rosario, me llamé. Que si tú no estabas cobrando. Que si yo no estaba cobrando, que si yo no había ido al banco de reserva a buscar mi dinero. Yo dije, que no, es que yo no tengo absolutamente ninguna propiedad. Señores, miren, 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 señores, no se dejen tomar de tontos. Lo más probable es que esas personas que dicen eso, que dicen, mira, para que te salgan los tontos, tienes que dar tanto. Porque hay, yo no sé cómo que la gente suele caer en esas cosas. Es como estas estafas que se hacen, la llamada estafa nigeriana, que se hacen por internet. Ah, nigeriana, sí. Y que aparece una señora que dice que Dios la iluminó para dejarte una fortuna, pero que antes le mande 200 dólares, 200 dólares, a veces hasta 20. Y hay gente que cae en esa estupidez y hace esa transferencia de dinero. O sea, es como... Mira, hay una película cubana que se llama El Cuerno de la Abundancia. El Cuerno de la Abundancia, que es una leyenda parecida. Es una leyenda parecida sobre la familia Espiñeira en Cuba. Dice que un barco, que esto es... Que tenían una fortuna y que esa fortuna iba a llegar en algún momento. Al final las familias terminan divididas y peleadas, incluso drásticamente, un desenlace fatal en algunos casos, porque tienen la ilusión, comienzan a comprar casas, comienzan a vender algunas propiedades que tienen, pequeños animales, etc. Y se dan cuenta de que al final no tienen nada. Es una ilusión de riqueza. Y eso además es algo que parece que va en los genes de las personas. El hecho de la ilusión de hacerse riqueza. No, no, porque oye... Es como el que compra un billete y antes de sacar, de que den el número de la lotería, bueno, pues comienza a decir y a distribuir la fortuna que se sacó. En algún momento de su vida no se ha soñado con que se encontró muchísimo oro, porque ajá, cuando uno era niño se soñaba con monedas, juguetes. Bueno, yo me recuerdo... Todo el mundo quisiera tener la ilusión de un golpe de suerte, pero eso no viene, eso no es tan sencillo, no es tan fácil. ¿Usted recuerda de los cuentos de Juan Bobo y Pedro Animal? Exactamente. Toda esa fábula de las botijas. Una botija. Que no se incauta, que no caigan esos ganchos, esas cosas, que no es verdad, miren, no hay almuerzo gratis, es una expresión que se usa. No es verdad que usted y que alguien viene y le va a resolver, igual que esa casa que hay de triangulación, esos sistemas Ponzi, que la gente pone su dinero y que le van a pagar. Óigame, no es verdad, no es eso. No hay nadie que pueda operar por encima del mercado, de que pagando unos intereses altísimos. Como usted viene a ver, es una estafa. No es la primera vez que ocurre. No, por supuesto que sobre todo los que son, porque es que todo el mundo está interesado en este tema, Gustavo, no solamente los rosarios, los rosarios y otros que quieren allegarse y sumarse para que lo pongan en una lista. Yo estoy seguro que habrá gente que se está cambiando hasta el apellido, ¿verdad? Bueno, esto es una fábula, lamentablemente, que no tiene forma de lograr el objetivo de enriquecer a tanta gente. Esa fortuna fácil, Gustavo, no es verdad. Eso no existe. Lo triste es que no le den dinero a nadie, no contraten abogados, que no es verdad, señores. No. Mira, hay personas, incluso en el exterior, es más, recientemente una gran agencia de información se comunicaron conmigo precisamente para pedirme datos sobre este tema. Reuters. Están buscando datos para ver si es cierto, porque realmente se ha expandido la información hasta afuera del país. Esa sí es una información falsa, ahora que se habla de los fake news. ¿Verdad? Sí, es una mentira, Juan, tiene que ver. Señores, muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.